Hay que decirlo, un desorden este estudio. Qué lindo este trabajo que nos hicieron la gente de Sorpresas.y algo más. Qué lindo de verdad. Y más abajo también tiene, hay uno de los globos de los rojos que tiene el logotipo, ¿verdad? Muévalo ahí con cuidadito, muévalo para que la gente lo vea. Eso es. Mira qué bonito. Ahí está, mira, EBTV. Gracias, de verdad. Lindo trabajo, de verdad que sí. Bien, amigos, y a esta hora de la mañana hacemos contacto con la capital del país. Ya está lista nuestra colega y compañera Belén Mora, de nuestro servicio informativo de La Voz de América, para hacer contacto con ella desde Washington. Dice, ahí la tenemos en pantalla. Están cayendo copitos de nieve todavía, Belén. Buenos días, gusto saludarte. Dios, te tenemos ahí pasando frío. ¿Cómo amaneces? Cuéntanos. Buen día, buen día. Un gusto saludarte también a toda la audiencia. Y estamos aquí en la capital de Estados Unidos. Y efectivamente, sí, está cayendo un poco de nieve. Y en estos días se estuvo manteniendo así. Pero hay que decir, cuando está cayendo nieve no hace tanto frío, después se viene el tema. Así que estamos bien por ahora. Bien, cuéntanos, Belén, ¿qué tiene la agenda informativa desde la capital de la nación? Entendemos que sigue el debate para la aprobación del paquete de estímulo por parte del Parlamento de los Estados Unidos. Así es, estamos hablando de 900 mil millones de dólares. Es lo que estiman o se prevé que esto va a aprobarse. Los tantos republicanos como demócratas están de acuerdo en el monto. Ese no es el problema. Ya llegaron a un acuerdo sobre este punto. El problema son aquellos pequeños detalles que tienen que ver con este acuerdo. Es decir, ¿quiénes van a ser los beneficiados? ¿Para dónde va a ir el dinero principalmente? ¿De qué manera se va a hacer la distribución? Se habla de que una parte de este dinero estaría enfocado a poder ayudar a aquellas personas que han quedado sin trabajo con una ayuda económica de unos cheques que van a llegar semanalmente para estas personas. Se habla también de una pequeña ayuda para aquellos emprendedores o aquellas personas, restaurantes, en fin, aquellas personas que se han visto afectadas, aquellos negocios. Más que nada que se han visto afectados a raíz de esta pandemia y, por supuesto, de los cierres que se dan a nivel, digamos, de todos los estados. No obstante, un punto que todavía está en ajuste es que los demócratas están aguardando de que los estados puedan recibir un cierto monto de este dinero de modo a poder, digamos, equilibrar la situación debido a que muchos de los estados obviamente han dejado de percibir un importante número en materia de impuestos y esto les pone en aprietos debido a que son los estados aquellos que tienen que responder ante las situaciones que tienen que ver en los gobiernos locales. Entonces, ese es uno de los puntos que está en, digamos, que tiene una diferencia. Los republicanos consideran que este dinero no debe ir para los estados, hay que redireccionar, digamos, a otros sectores y los demócratas afirman de que si este dinero no va a los estados, los estados se van a ver en un serio problema y van a tener que empezar a despedir gente, trabajadores que son de vital importancia para el funcionamiento de los gobiernos locales. Así que este es un punto que vamos a tener que estar muy atentos y muy pendientes a lo que ocurre, pero probablemente los legisladores van a estar trabajando durante todo este fin de semana para ver si cuánto antes se puede aprobar este nuevo paquete de alivio económico en el cual finalmente se llegó a un acuerdo entre ambos, digamos, ambos partidos y solamente ya se aguardan esos ajustes de esos pequeños detalles que haya un acuerdo en ese sentido para poder aprobarlo. Ahora, Belén, en el supuesto de que sea aprobado en las próximas horas la experiencia en el caso de la entrega de cheques a los contribuyentes se tomó varias semanas, es decir, no puede esperar la gente que antes de fin de año puedan recibir que en esta ocasión sería de 600 dólares. Exactamente. Es la idea de los legisladores. Precisamente ellos están trabajando porque quieren que ese cheque pueda llegar antes de las fiestas de fin de año. Así que, digamos, un acuerdo tendrá que llegar en las próximas, en los próximos días. Así que vamos a estar muy pendientes de eso que ocurre, Carlos, precisamente debido a esa necesidad que ya desde hace varias semanas tienen, porque recordemos que el último paquete de alivio económico digamos fue hace meses atrás. Incluso estamos hablando de estas negociaciones desde antes de las elecciones. La idea de que los estudiantes de las elecciones no fue posible. Bueno, estamos llegando precisamente a fin de año y hasta el momento no se ha dado digamos esta situación. No obstante, existe un acuerdo y las negociaciones están avanzadas entre los parlamentarios. Así que hay que estar muy pendientes de lo que ocurra en este sentido. Esto, mientras, hay que decir también el día de ayer el Departamento de Trabajo me dio los detalles acerca del número de personas que perdieron su empleo en la última semana. Y los números, a medida que la pandemia de COVID-19 sigue avanzando en Estados Unidos, los números también se elevan de personas que han perdido sus trabajos o han visto afectados por lo menos sus ingresos a raíz de esta situación. Así que, por supuesto que existe una urgencia por parte de estos legisladores de poder aprobar este paquete de alivio económico. Belén, nos queda muy poco tiempo, pero no quiero dejar de hablar contigo del tema de que en las próximas horas, Moderna, podría recibir la aprobación de la Agencia Federal de Drogas y Alimentos, FDA, por sus siglas en inglés. Exactamente. En las últimas horas, en la última hora de ayer, precisamente el responsable, Stephen Hunt, de la Agencia Federal de Drogas y Alimentos habló que luego de la aprobación por parte de este grupo de expertos, o mejor dicho, luego de la recomendación de este grupo de asesores que habló acerca y que votó 20 a 0 para que esta, digamos, vacuna pueda ser aprobada. Estamos hablando de la vacuna de Moderna que trabajó junto al Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos para el desarrollo de esta vacuna. Entonces, pueda llegar en las próximas horas. Algunos hablan de que probablemente el día de hoy, entre hoy y mañana, se podría dar esta aprobación por parte de la Agencia Federal de Drogas y Alimentos, con lo cual se contaría con una segunda vacuna y Moderna ya está lista para poder hacer esa distribución de las millones de dosis que el gobierno de Estados Unidos de antemano ya estuvo requiriendo a esta compañía de biotecnología, esta farmacéutica. Así que vamos a estar pendientes de lo que ocurra en las próximas horas. Probablemente, en las próximas horas se pueda aprobar esta segunda vacuna que estaría disponible para los estadounidenses. Belén, este es nuestro último programa en vivo por el año 2020 y tengo que, a través de ti, hacerle llegar a todos nuestros compañeros del Servicio Informativo de la Voz de América mi reconocimiento y mi agradecimiento por sus aportes a EBTB y a este programa. Tanto a ti, que nos ha estado acompañando durante los últimos meses, como a mi compañera y amiga Natalia Salas Guaitero, igualmente a Sofía Pizani, que este programa ha tenido el beneficio del trabajo de ustedes. A ti en lo personal, mi abrazo, mi cariño y felices fiestas. Y estaremos en contacto si la noticia lo exige antes y si no, los primeros días del 2021. Excelente, Carlos. Un saludo para ti también, para toda tu audiencia y un gusto poder compartir desde aquí, desde Washington, las novedades y noticias que, por supuesto, impactan a nuestra región, impactan también aquí a Estados Unidos. Así que muchísimas gracias. Mucha salud y trabajo para el 2021. Salud y muchas bendiciones. Cuídese mucho. Un gran abrazo. Igualmente. Hasta la próxima. Amigos, Belén Mora, reportera de nuestro servicio informativo de la Voz de América. Información de última hora que se ha venido manejando desde hace más de una semana con algunos adelantos que se hicieron con relación al estado de salud del señor José Vicente Rangel, periodista y abogado, hombre fuerte del régimen de Hugo Chávez. La información ya confirmada por parte de sus familiares, ya lo dicen incluso reconocidos periodistas en Venezuela, habría fallecido hace pocas horas. José Vicente Rangel, un hombre muy cercano al régimen de Hugo Chávez, un hombre que engañó al pueblo de Venezuela. Yo no voy a ser ni leña del árbol caído, pero tampoco voy a caer en la hipocresía de que le enviamos a sus familiares nuestra condolencia porque no es lo que nace de nuestros sentimientos, más que decir que Dios tome la decisión que tenga que tomar. Y si la decisión es que vaya a acompañar a su amigo Hugo Chávez en la quinta paila, pues lo celebraremos. Si la decisión del señor es perdonarlo, también lo celebraremos porque la voluntad de Dios es perfecta. Así que falleció José Vicente Rangel, un ser despreciable, un hombre que le hizo mucho daño a Venezuela y a los venezolanos, aquel que cuando el país estaba cayendo decía que todo estaba excesivamente normal. Yo creo que ahora con su desaparición física comenzamos a regresar a la normalidad. Pausa y regresamos. ¡Gracias!